Bueno, vamos a teñir a Mako Dale Mako, ya arranque el video de YouTube Solo después de este video, si haces que pueda hacer lives en TikTok Mako, llama a tu mamá No, a ver, pócame en un filtro No me gusten estas ideas locas Miren, porque ustedes hacen desastres Yo no me quiero hacer desastres Mako, la cara puede ser de negro Miren el pelo Es negro, boluda Mamá ¿Quién no teñirme para un video de YouTube de Elfina? Es negro, no, ni es pedo No, lo único que digo es que si No le gusta ir llorando Llorando a la iglesia No Ya es como que es negro ¿No me lo tirás? O sea, este es negro y este es el pelo de Mako O sea, es casi negro No estuvimos mejor de hablar No, no, no Si no hay lavable, no me lo voy a tener No, le echemos bien, boluda La van a denunciar Esa es una caprichosa Ey, yo canté shotgun Pero a mí me van a tener el pelo gorda No, vos Si vos ya tenés el pelo re negro Muy bien Buscame filtros en TikTok Es que igual se ve mucho en los oscuros Desde acá Filtro Cuidado, me va a parecer negro Sí, ¿y yo? Te recomiendo Pelo negro No, no me gusta No me gusta No me gusta Yo estoy viendo el efecto en TikTok Es una poronga Sí, es demasiado artificial Mako, mi mamá dice que no hay que ver todo lo que hay en la internet No, no, me lo puse Es que las jueces Isabel está ahí adelante si tiene que ir Mako ¿Sabes por qué tenés caprichosa en el powerpoint? Hicimos algo que se lo super recomiendo con Zambias Para que se rían entre todas Hicimos un powerpoint Una presentación de google De 3 a 5 sobre nosotras Ika, Mako, Isa Charo y Delphi A Delphi les va a insertar un par de diapositivas potables Las que se puedan ver Es un powerpoint chicos De 40 diapositivas Osea tenemos fotos de pies Y nada mas Una diapositiva suya, muchos mensajes Todas las cosas importantes que nos pasaron Que nos pasaron como grupo de amigas O a cada una individual ¿Sabes que haría uno para el video? ¿Que? ¿Que choques? Nooo, no Te pido, te pido, ¿como? Te pido, te pido, ¿como? Entra en pánico No arrancamos Y abuelas creo que llegas más rápido Uy, está en el cuello, che No, nada, no sé Ahí había una Acá está saliendo esta, ya Bueno 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 ¿Estás preparada? Alguien quiere agua, algo Yo porque por ahí me baja la presión ¿Es blanco? Si, si, pero no va a tener Eh, que loco ¿No debería ser negro? No En mi vida vi esta pintura ¿En serio? Esto no es un tutorial, si quieren aprender Por aquí No, no, no Es un tutorial porque lo vamos a hacer excelente La cara Me la dejas impre Cuidó mi orejo a la cuncha que te pido Mañana tengo el after del final Echa mi manchón Ay, la puta Para mí es mañana Para mí es mañana Buenas de la noche Bueno, no sé vos No Lo único que me di en Rina Las orillas Estás muy linda Te quedo re bien y te gusta No, es que todavía no sé si me gusta No, es que todavía no sé si me gusta No, es que todavía no sé si me gusta o no Es que todavía no sé si me gusta o no Bueno, mientras esperamos Vamos a hacer un que me conoce más con Isa Y con Marco Y... ¿Nas va? ¿Qué más sensible? O sea, pero ¿cómo es? La relata ¿Brenda de ropa favorita? Sí Eh... Zapatillas Zapatillas Vamos ¿O usás pantalones? No, no jeans Bueno, jeans Lo que usás para abajo, bolúa No, no, no Cines con los jeans Bueno, no, aquí me hacen mucho abierto ¿Quién fue? ¿Quién fue? Primer mejor amiga Claro Lola ¿Ya lo toqué yo? ¿Qué prefiero? ¿Raglio o fútbol? Fútbol No, no No, no Día o noche Día o noche Noche No, la UPA me encanta ¿Dale? 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 Hoy en día es el día No, no podés mentir así Chicas dicen que presenta el día Día Yo le parejo Y no lo aprendes que me dicen que me parejo Andrés A Chero le dicen que se parece a Alfa Con peluquita Acá me vengo Es mínimo ¿No? A ver pon una foto de alfa en la tuya Chicos, por favor ¿Cuál es mi color favorito? Yo en tu último alfa Ahhhh Eh... para igual ¿Pero por qué no te molesta? Buen día Esta ya violeta Es un gordo Negro Pero negro, ni cuenta con color ¿Cómo se llaman mis cuatro abuelos? Yo Yo lo sé, aparte vos no lo sabés Sí lo sé Bueno, ¿qué piensas? Ok Abby Toto Eto Y... Pará Dale, si me lo metí Abby, Toto, Eto y... Bu Me decí nombre Bu Bu Dale, le decí bu, boluda Se llama bu Sí, pero medio me hago igual Mirá Bye Ahí está mi teléfono El final es No, no, rígan eso Para mí era un momento que hay que darte vueltas para... Sí Chicos, si se ve la pone la cámara abajo mío, mirá Guarda, mira, mi teléfono No, 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 no No, 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 no Aquí hay un montón No, no, no ¡Natación! ¡Natación! Este día iba a ser llevar mi amiga a la prensa, ¿eh? Mira, 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 mira... Mi amiga, mira, mira... Mi amiga, mira, es una peluquera, literal Hola, Mako Maco, acabamos de bautizarla A verte, Maco Si eso es mi maria, creo Mi amiga tuvo su abogismo Mi maria, mi maria Hola Señorita, que hermosa Para, para A tu vez No quiero festejar No No Pero si salió el pelo malo Acá Viste cuando te dije que una vloggerada Todo el tiempo Vamos a conseguir ayuda La flaca de acoma que colgó la toalla Como, ahí Bueno, donde la dejo, ya Pero la pelinera puede hacer lo que quiera La pelinera puede hacer lo que quiera Bueno, nos estamos olvidando de mi hermana Que quiero jugar al colegio, ya son cuatro y media Y ya sale cuatro y media No, miren a la nueva Dua Lipa No, pero las vamos a mostrar mejor después Pero nada, que puedo decir Con Maco nos conocemos hace seis años En realidad, les vamos a contarnos su historia Fuimos Fuimos del colegio toda la vida juntas Y nunca, tipo, nunca nos tocan la clase juntas Hasta que llegó secundaria En primera nos tocamos juntas En principio de año, como que nada Nos tocamos juntas y nada Ni idea, Delphi Maco Y después a mitad de año, más o menos Nos fuimos a ser muy amig... No, fue tipo en el viaje a Uruguay, me acuerdo Pero el viaje a Uruguay fue a mitad de año En un viaje al colegio Nos fuimos re amis ¿Joder? No Cuestión primero Y nada Todos los días Boludeamos Juntas Siempre tuvimos perceptores buena onda Además, todos lo hacíamos juntas Entonces, tipo, si alguna Se mandaban una cagada Era tipo, éramos las dos Entonces... Y en la clase de historia Tipo, si no les interesa, chicas se pueden ir Literalmente... Pendejas de mierda Literalmente nos levantábamos de la silla Y nos íbamos Y nos íbamos Tipo, no nos cabía una Si no les interesa las clases, se pueden ir Se van a la biblioteca Literalmente agarramos las sillas Y nos íbamos Eso, nos íbamos dos pendejitas En primer año fue el único año que tuve sanciones Y en segundo No pasa nada, la sanción no hace nada, gorda Mirá el pelo de Maco ¿Te teniste? ¿Me pusió una adopción? A ver Tomá la sanción, porque pidió una adopción Ahí está, me puse una adopción por pedir una adopción ¿Entendés? Me puse una adopción Me puse una adopción Me puse una adopción Porque yo me vine a la piscina y le dije Se van a la biblioteca Estaba buscando una biblioteca Que dijo listo Se van a... Bueno, y con ustedes No, me encanta ¿Te gustó? A mí me gustó O sea, me gustó No me gustó Porque si no estuviera llorando Pero Tengo que acostumbrarme Nada Termino el libro acá Los amamos Si se ahora está acá Si se ahora está acá Gracias Sugíranse No, mentira Haz lo que quieran Los queremos Y vamos a seguir... Bueno, Delfia va a seguir haciendo videos Yo voy a estar participando detrás de cámara o adentro Amamos Nada, los queremos Y si hay comentarios digan que quieren que haga Ideas para próximos videos ¡Chau! 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 ¡Chau!